Los pescadores canarios que hayan alcanzado su cuota de tuna este año podrán seguir fanando. El Ministerio de Pesca ha abierto el sobrante de la cuota de esta temporada a los pescadores casi 2.000 toneladas disponibles para la captura. Aquellos que tenían cuota agotarán su cuota y cuando la agoten podrán seguir pescando porque se incorporarán a la cuota general que hemos abierto para todos los pescadores canarios. Si bien este año está siendo bastante complicado en las cofradías canarias, la subida de la temperatura del agua hace que la comida de este ejemplar se haya desviado de las islas. Es un pasito malo, pero no es la solución para el problema. Está siendo un año, la verdad, bastante raro y malo en cuanto al paso de tuna por aquí, por lo que es por Canarias. Ni siquiera nuestros compañeros de los tonelados cañeros han cogido todavía lo que es la cuota. Las cuotas han sido bajas este año y la pesca se complica por la falta de ejemplares. Si entra pesca de aquí a final de año, pues bueno, podemos aprovecharlo. Los pescadores esperan que esta apertura permita reconducir la situación y que baje la temperatura del agua para que los patudos se acerquen a las islas.